El poder de 6 millones de megatones de pólvora TNT es 600 veces más poderoso que todas las bombas nucleares en la Tierra combinadas. Eso es un poder considerable, ¿no lo creen? Imaginen presenciar un BIMBANK como este. Hola a todos, hoy les hablaremos sobre las explosiones de mayor magnitud capturadas por las cámaras. Para eso, necesitaríamos ir a lugares que están a millones de kilómetros de la Tierra, pero no hay de qué preocuparse con este canal. Así que, ¿están listos? Entonces, ¡vámonos! El señor Shoemaker y su esposa y el señor Levi. El comienzo. La historia de la explosión más grande comenzó en la noche del 24 de marzo de 1993. En este día, Eugene Shoemaker, Caroline Shoemaker y su colega David Levi estaban realizando observaciones del cielo nocturno en el Observatorio Palomar cuando se dieron cuenta de que se estaba capturando la imagen de un objeto extraño. De hecho, este descubrimiento fue producto del azar. Sin embargo, este nuevo cometa no es el primero que descubren estos tres investigadores. Contando desde el principio, es el undécimo cometa descubierto por ellos y el noveno como cometa periódico, por lo que se le conoce como el cometa Shoemaker-Levy 9. Antes del descubrimiento, el cometa estaba en un solo estado. Sin embargo, al pasar cerca de Júpiter, el cometa, con un diámetro de aproximadamente 5 kilómetros, se desintegró debido a la poderosa gravedad de Júpiter, convirtiéndose en múltiples núcleos fragmentados. Los astrónomos creen que esto ocurrió en julio del año 1992. Se esperaba que el siguiente paso del cometa cerca de Júpiter ocurriera un año después del descubrimiento por parte de los Shoemaker y Levi. Aunque, los científicos esperaban algo increíble. Todos los cálculos indicaban que el cometa pasaría a 45.000 kilómetros de Júpiter. Estos números eran suficientes para presenciar el primer impacto de un objeto gigante en la historia. Por lo que, Júpiter no perdería la oportunidad de capturar y devorar a un cometa tan audaz. Fragmentos que van desde unos pocos cientos de metros hasta unos 2 kilómetros de longitud crearán un tremendo estruendo en este rincón del sistema solar. Y así, el 16 de julio de 1994, todo comenzó. Júpiter en el punto de mira El satélite Rosat y el telescopio espacial Hubble, que están equipados con observatorios y telescopios de todo el mundo, intentaban capturar a Júpiter. Pero el verdadero protagonista fue la sonda espacial Galileo. El impacto ocurrió alrededor del polo sur de Júpiter, donde no podía ser visto directamente desde la Tierra. Sin embargo, Galileo, como si estuviera preparado para un éxito de taquilla con palomitas en la mano, logró observar el evento de primera mano. Este fenómeno también fue observado por el espectrómetro ultravioleta de la sonda espacial Ulises y Voyager 2. El impacto Cuando el primer fragmento del cometa, conocido como Fragmento A, golpeó a Júpiter a 60 kilómetros por segundo, los instrumentos de Galileo registraron la aparición de una bola de fuego, que alcanzó una temperatura máxima de 23.700 grados, cinco veces más caliente que la fotósfera solar. Comparemos esto con la temperatura normal de la atmósfera de Júpiter, que es de menos 143 grados. Este impacto fue como una fiesta salvaje en medio de una ciudad dormida. Y la barbacoa arderá sin duda, como si fuera una parrilla. Cuando la bola de fuego alcanzó la parte superior de la atmósfera, también fue visible desde la Tierra. Esto fue totalmente inesperado para los científicos. Justo en este momento, Júpiter giró en un ángulo perfecto para nosotros. Además, Júpiter gira increíblemente rápido, con un periodo de rotación de 9 horas y 55 minutos. Por lo que, en este momento, los astrónomos notaron la presencia de una mancha oscura en la pantalla. Era la marca del impacto. Durante los siguientes seis días, aparecieron 21 enormes manchas en la superficie de Júpiter como resultado del impacto. El fragmento más grande, fragmento G, formó un punto con un diámetro que superaba los 12.000 kilómetros. Es casi del mismo tamaño que el diámetro de la Tierra. Se estima que la energía liberada por la caída del fragmento más grande equivalía a 6 millones de megatones de TNT. Esto es 100.000 veces más potente que la explosión nuclear más poderosa causada por la bomba del SAR, que alguna vez retumbó en la Tierra. Además, es 600 veces la potencia combinada de todas las armas nucleares de la Tierra. En momentos como este, es reconfortante pensar que Júpiter está allá, lejos en el espacio. Resultado del impacto. Los científicos estaban ansiosos por ver qué sucedía debajo de las capas superiores de la atmósfera, y no podían esperar más para ver las fotos y los datos. Cuando un objeto tan grande choca, las nubes en la superficie de Júpiter se dispersan como las burbujas en una piscina, revelando lo que yacía debajo. Cuando los fragmentos ingresaron en la atmósfera de Júpiter, mostraron una forma similar a las ondas circulares que se forman cuando una piedra cae en el agua. Sin embargo, la cantidad real de agua, en el sentido literal, era mucho menor de lo que esperaban los astrónomos. Probablemente, los fragmentos no llegaron a las capas esperadas. Aún así, este suceso no decepcionó a nadie. En Júpiter, una potente onda formada por objetos se extendió, atravesando la estratosfera a una velocidad de 450 metros por segundo. Esta onda finalmente se calmó aproximadamente dos horas después del impacto. Una hora después de la caída del fragmento K, se observó una aurora cerca del área del impacto. Además, se registraron auroras similares en el lado opuesto de Júpiter. La entrada de los fragmentos provocó la liberación del dióxido de azufre, amoníaco, hidrógeno sulfuroso y azufre elemental desde las capas inferiores. Es la segunda vez en la historia que se detecta azufre elemental en un objeto del espacio. Los científicos también confirmaron la presencia de hierro, silicio y magnesio, trazas que claramente fueron traídas por el cometa. ¿Y qué hay de la temperatura? Inicialmente, la temperatura en toda la estratosfera del planeta aumentó, pero dos semanas después cayó por debajo de la temperatura normal, solo para luego volver a subir a los niveles normales. En el caso de las huellas de impacto gigantes con tamaños de hasta 20.000 kilómetros, la normalización fue más rápida y se realizó en una semana. Sin embargo, para los rasguños más pequeños causados por el impacto, se necesitó el doble de tiempo para enfriarse. La razón de esto no está completamente clara. Si tienen sus propias teorías, por favor compártanlas en los comentarios. Aunque la temperatura se estabilizó rápidamente, las marcas del impacto del cometa permanecieron en la atmósfera de Júpiter durante varios meses. Estas fueron más notables que la famosa Gran Mancha Roja, y se registró amoníaco y dióxido de azufre en la atmósfera durante 14 meses. Estos sucesos destacados son un testimonio de los notables sucesos que ocurrieron en el gigantesco planeta Júpiter. Impacto del año 2009 Han pasado 15 años desde que se observó el espectacular bombardeo de los fragmentos del cometa en Júpiter. En el año 2009, los científicos presenciaron nuevamente un extraño fenómeno en el planeta más grande del sistema solar. Esta vez, no fue observado desde varios puntos de vista ni había cientos de observadores. En una noche, el astrónomo aficionado Anthony Wesley, de Australia, se debatía entrever un partido de golf o críquet y observar Júpiter. Sin embargo, su interés por el cosmos ganó, y descubrió una mancha oscura en Júpiter que no estaba presente anteriormente en la atmósfera. «Algo está sucediendo en Júpiter», pensó Wesley, y decidió informar a la NASA. Después de recibir el aviso, el personal de la NASA dirigió el telescopio infrarrojo en el observatorio de Monaco hacia Júpiter, y confirmó la presencia de una marca de impacto causada por un objeto celeste no identificado. Las manchas en la atmósfera de Júpiter tenían un tamaño comparable al del Pacífico, y además del aumento de la temperatura, se registró la elevación de amoníaco desde capas más profundas de la atmósfera. Esto se observó durante el impacto. La NASA estimó que el objeto que impactó en Júpiter tenía un tamaño de entre 200 y 500 metros. Esto no es particularmente grande en términos astronómicos. Por ejemplo, se cree que la extinción masiva que ocurrió entre el Período Cretácico y el Período Paleógeno, cuando los dinosaurios desaparecieron, fue causada por un asteroide de solo 10 kilómetros de diámetro. En cuanto a los objetos de unos 500 metros, se estima que caen a la Tierra cada 10.000 años. Júpiter, guardián de la Tierra De esta manera, en tan solo 15 años, hemos presenciado dos impactos de objetos celestes en Júpiter. Los conocimientos académicos adquiridos aquí respaldan la teoría de que Júpiter es como una gigantesca aspiradora. Gracias a su poderosa gravedad, Júpiter recoge una variedad de basura peligrosa. De lo contrario, esta basura podría impactar directamente contra la Tierra. La serie de manchas creadas por el impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 se asemeja sorprendentemente a una cadena de cráteres misteriosos descubiertos por la nave Voyager durante su misión en los satélites de Júpiter, Ganímedes y Calisto. Por lo que, el misterio se resolvió. Estos resultaron ser las huellas dejadas por una serie de fragmentos que cayeron en Ganímedes y Calisto. Por lo tanto, muchos astrónomos consideran que las actividades en el sistema de Júpiter han convertido a la Tierra en un lugar verdaderamente único en el universo, brindándonos tranquilidad. De lo contrario, sucesos como la extinción de los dinosaurios habrían ocurrido con mucha más frecuencia que ahora. Y eso es todo por el tema del día de hoy. En primer lugar, me gustaría expresar mi gratitud a esta gran estrella junto con todos, y también me gustaría agradecerles a todos ustedes por ver este video. Si les ha gustado este video, les pido que no olviden compartirlo en sus redes sociales. Queremos que el mayor número posible de personas conozca el fenómeno explosivo más potente jamás captado por una cámara. También esperamos sus manitos arriba. Ya que, al elegir el próximo tema del video, esto nos ayudará a comprender mejor lo que les gusta a todos ustedes. Por supuesto, el próximo video se publicará según lo planeado. Así que, es hora de despedirnos por el momento. Nos vemos pronto. Adiós.